El turismo electoral sigue presente en Quintana Roo y para muestra el caso de una vecina de la región 76 en Cancún, que ayer por la tarde personal del Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales llegó a su casa para preguntar por un grupo de personas que tenían como domicilio ese lugar, todas de la tercera edad y con apellidos distintos. La vecina sorprendida negó conocerlos y externó que los únicos habitantes en ese domicilio eran su familia de mismos apellidos y todos registrados en el padrón, a lo que los trabajadores del INE y la FEPADE le sugirieron que interpusiera una demanda. Cabe mencionar que hasta hace dos días más de 100 personas de origen yucateco fueron a prisión por cambiar de forma irregular su domicilio hacia esta entidad y podrán pasar hasta siete años en prisión por ser parte del delito del turismo electoral.